Sam GM presenta River vs Boca, parodia Ya entran a la cancha, River y Boca por el todo o nada Se dan con guadañas, y Talleres lo mira con ganas Arrancan saliendo fuerte, bien caliente se le siente Que fulero salió Pérez y come amarilla Sacan roja, marcos afuera y se complica Boca El millo comienza a atacar con toda, y la clava River con Julián Álvarez Sufre Boca, le pega vincula y el arco rosa Doblete de Julián que va con toda, en la punta River y Boquita y te ves Paseo en el Monumental, Rosy come dos pepas Y el millo queda puntero en la tabla Ni en figurita la tuvo Boquita, River con tres puntos de oro Ni en figurita la tuvo Boquita, como dolió Arrancan saliendo fuerte, bien caliente se le siente Que fulero salió Pérez y come amarilla Sacan roja, marcos afuera y se complica Boca El millo comienza a atacar con toda, y la clava River con Julián Álvarez Sufre Boca, le pega vincula y el arco rosa Doblete de Julián que va con toda, en la punta River y Boquita y te ves Zambra no pudo descontar, casi se les arruga Pero el tiempo se les acababa Ni en figurita la tuvo Boquita, River con tres puntos de oro Pero que partidazo amigos y amigas Impresionante el superclásico argentino No olviden suscribirse y activar la campanita para enterarse de los próximos videos Quiero mandar un saludazo para mis amigos ¡Gracias bro!